Ahora mira el agua, mira la actividad, vamos a ver, entendemos, una bonita ola aquí de atrás, ahí el bloque, abajo en el bloque de la nada, en el bloque de todo, una bonita ola, un poquito, una bonita ola, acá vamos a la razón, acá vamos a ver, y ahora vamos a ver , vamos a ver la actualización, en la antigua tienda nos dólares en algo, un poquito, pas兩 poquito, muchas gracias,